Vamos Colombia. Caminando por las calles de Cesar, de arriba abajo, de arriba abajo, caminando por las calles de Cesar, de arriba abajo, de arriba abajo. Al poco rato que yo me sentía borracho, no podía encontrar lo que yo andaba buscando. Al poco rato que yo me sentía borracho, no podía encontrar lo que yo andaba buscando. ¡Quileto! ¡Hey! Es el ritmo que me gusta a mí. Saca la botella, quítale el corcho, entre el radio vamos a gozar. Saca la botella, quítale el corcho, entre el radio vamos a gozar. Muchas penitas tengo en la vida, que en esta noche quiero olvidar. Tomando vino, bailando al ritmo, que todo el mundo va a tararear. Saca la botella, quítale el corcho, entre el radio vamos a gozar. Saca la botella, quítale el corcho, entre el radio vamos a gozar. Muchas penitas tengo en la vida, que en esta noche quiero olvidar. Tomando vino, bailando al ritmo, que todo el mundo va a tararear. ¡Ay, cosita linda mamá! Anoche, anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, que cosa maravillosa. ¡Ay, cosita linda mamá! Soñaba, soñaba que me querías, soñaba que me besabas y que mi brazo dormía. ¡Ay, cosita linda mamá! Y grita, qué lindo tu cuerpecito, bailando este meneíto. Yo sé que tú me dirás, almeretume pa' bailar. Anoche, anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, que cosa maravillosa. ¡Ay, cosita linda mamá!